Saludos a todos, sean bienvenidos a mi canal, Ricardo Hernández Cabrera, con este espacio llamado Música y Juventud en esta noche, tarde o día que usted esté visualizando. Nos encontramos junto al clarinetista y director musical Manuel Galvá, que es un honor para mí, porque es una persona que conoce bastante mi trayectoria como estudiante de música y que fue parte dentro de mi formación. Saludos, Galvá, ¿cómo te encuentras? Y bienvenido a este espacio Música y Juventud. Gracias, gracias. Saludos a todos, a ti también, Ricardo. Y de verdad, aprovecho y te felicito, sí, porque sé que eres un joven que te ha puesto siempre demostrarte lo que era. Tú muy dedicado, muy disciplinado, talento, sí, pero con mucha disciplina. Y eso lo ha manifestado en tu manera tanto profesional como personal también, que excelente músico eres. Y de persona mejor ni hablemos. Muchísimas gracias, de verdad, hermano. Hermano, siempre este espacio lo inaugura la siguiente pregunta. ¿Dónde nace Manuel Galvá? Bueno, Manuel Galvá nace. Baní, provincia Peravia. Yo soy de Baní, del mismo pueblo de Baní. Ok, ¿en la ciudad? En la ciudad de Baní, de la provincia de Peravia. Excelente. Y ¿cómo fue ese primer encuentro con la música? ¿Fue vía familiar o fue directamente yendo a estudiar música? ¿Cómo fue ese primer contacto con la música? Mira, en verdad, en mi familia el único músico soy yo. Pero eso fue de las cosas que uno dice que son coincidencias, que en verdad no la son, sino diocidencias. Claro. Porque cuando yo empecé a estudiar música, a la edad de 14 años, yo estudiaba en el colegio Nuestra Señora de Fátima, allí en mi pueblo. Y resulta que el director de la banda de música municipal era profesor también ahí. Y un día el colegio cumplía años de aniversario y la banda municipal fue, y mientras iban tocando marchas, los muchachos desfilábamos hacia el aula. A mí me llamó la atención ver la banda tocando así, porque yo la había visto en la retreta y cosas. Por ese día en mi colegio yo dije, pucho, pero qué chulo, yo miro ese instrumento, no conocía de nada, ninguna, digamos, no conocía ningún instrumento. Y me acerqué al profesor porque él tenía confianza y me daba clases de artística. Y le pregunté, ¿cómo aprendo yo un instrumento? Y me dice él, nada, ve por la Escuela de Bellas Artes. Eso fue lo único que me dijo él. Y yo dije, la Escuela de Bellas Artes, que también no tenía la idea de que si se pagaba o qué. Entonces yo dije, ¿y cuánto cuesta? Y me dice, no, eso es gratis. Yo dije, gratis. Eso, pero ven acá. Eso fue como una cosa para mí. Te digo, Ricardo, yo arranqué al otro día, inmediatamente, y de ahí en adelante, en la Escuela de Bellas Artes, ahí inició mi vida musical. Y como mencionas que no conocía ninguno de los instrumentos, ¿cómo se da ese primer encuentro entonces con el clarinete? Tú comenzaste en la Escuela de Bellas Artes como se hace tradicionalmente en los pueblos, que es orfeo y luego el instrumento, o te encontraste con el instrumento desde que llegaste. Mira, ahí conocí yo el director de la banda de música. Bueno, el director de la banda de música, el director de Bellas Artes, es quien en realidad mi mentor, mi profesor de clarinete, el licenciado Miguel Ángel Rodríguez, cariñosamente papo, o así que le llaman allá. Ese papá de Gregorio, no sé si tú sabes, Gregorio Tuba. Él era el director de allá, de la Escuela de Bellas Artes, y me conoció, o lo conocimos. Entonces, inmediatamente comencé a tomar clases directamente con él. Siendo el director, él asumía el papel de dar clases. Y comencé a tomar clases de orfeo. Pero yo no tenía en mente ningún instrumento. Yo lo que quería era, como cualquiera va en su cabeza. Que los muchachos, lo que conoce, trompeta, batería, ni siquiera percusión. Tú sabes cómo es. Uno sin tener la conciencia musical. Y le digo yo al profesor que yo quiero tocar trompeta. Eso es por lo que decidí. Él me decía el paso. Comenzó, te digo, te voy a decir la verdad, para mí fue un impacto encontrarme el primer día de clase. Porque yo fui con mi mascota y me quedé a tomar clases. Y comenzó a dar teoría que las claves de sol, cinco líneas, cuatro espacios, el pentagrama. Oye, yo dije, ¿y tú estas cosas? Eso fue para mí de verdad algo que me chocó. Pero yo siempre he sido un poco inquieto. Claro. Y desde muchacho. Me mantuve ahí. Y tomé mi clase de solfeo. Entonces, ¿qué resulta? Que yo quería tocar la trompeta, pero en la banda no había trompeta. Y había un proyecto que él estaba realizando, que aún no había tocado por primera vez, que fue la banda juvenil de allá, de la escuela de Bellas Artes. Y yo veía a los muchachos por el tiempo. Tenía tres, cuatro meses y yo en solfeo. Y yo veía a los muchachos tocando, ensayando en la tarde. Los martes. Recuerdo como, oye, nunca olvido de ese día de ensayo. O esos días de ensayo. Y yo estaba realmente que tú, Ricardo, me ofrecían un pito. Y un pito lo iba a coger porque yo quería tocar la banda, porque yo veía a los muchachos tocando, muchachos de mi edad, más jóvenes que yo también. Y yo, ¿por cómo me va? Y entonces no había trompeta. Ay, ay, ay. Y me decía él. Y me dice un día, le dije, por eso, yo quiero tocar ya. En el sitio está muy avanzado. Pero yo te voy a decir algo, Balbá. Ahí hay un clarinete. Si tú quieres, lo coges. Y después como aparezca la trompeta, te intercambiamos. Resulta, mira, para no alargarte mucho el cuento, que realmente la entré con el clarinete. Ajá. Tocado por primera vez por la banda, con el clarinete. Y yo tocando con el clarinete. Eso fue alrededor de cuatro o cinco meses ya tocando yo en la escuela. Y de eso está que un tío me manda una trompeta de Estados Unidos. Y me dice el profesor, bueno, Balbá, ya tiene la trompeta. Vamos. Entonces a trompeta. Y yo, porque yo estaba enamorado del instrumento ya. Claro. Este es mi instrumento ya, porque ya yo lo conocía y entendía la forma. Sí. Y ahí quedé impactado con el instrumento, que no lo conocía en verdad. Y no lo conocía en el sentido de la sonoridad. Ajá. De, de verlo, sí. Sí. Porque yo decía que los instrumentos más tontos que había, claro, si tenés la conciencia, muchachos, un pueblo. Claro. Los instrumentos más tontos que hay en una banda son las flautas y clarinete. Eso no se escucha. No se escucha. Esa es la mentalidad inicial de uno. Claro. Y entonces ya vamos a decir catorce años, tú estabas bachillerato, dígase, me imagino que dentro de de todo de todo ese ese periodo llega el momento en el que te toca comenzar a pensar en la universidad. Pero me imagino que también por ese momento llega el tema de por el por el como tú menciona eh el tu mentor es el padre de Gregorio que ya me imagino que en ese momento estaba ya dando sus viajes a Santo Domingo por ahí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se da el hecho de entrar al conservatorio? Se da cuando tú decides venir a la universidad de Santo Santo Domingo o lo ya lo habías pensado desde antes. Mira, Ricardo, tú sabes que nosotros lo lo de pueblo se lo hace muy difícil tener que venir desde el pueblo. Sí. Estando en edad todavía de escuela. Ajá. Cuando tú eres menor de edad, la familia tiene miedo a soltarte un muchacho menos de la calle con la delincuencia, que eso siempre ha sido un tema de preocupación para cualquier padre. Y resulta que cuando yo entré ya ya estaba por entrar a la universidad, yo no tenía mi mente de entrar al conservatorio, en verdad. Pero uno veía también como tocaba ese ya ya Gregorio estaba en el conservatorio. Entonces, como que había eh como esa continuidad en la bandita, como decíamos en la banda de música, que los muchachos que ya estaban un poquito ya más avanzados veíamos a los que estaban viajando en la capital y que veíamos y veíamos la distresa musical que tenía y yo quería seguir avanzando en el instrumento, pero no tenía la mi mentalidad no era entrar al conservatorio. Yo vine a la capital. Fue estudiar ingeniería. Claro. A la universidad. Ese era mi norte. Pero el profesor me dijo, papo, me dice, Galvá, pero si tú vas a estar en la UAD. El conservatorio es un paso que está ahí. Tú tomas tu clase de clasinete. Yo simplemente me llevé de mi profesor. Claro. Y así fue que tuve mi examen de admisión para poder entrar porque tú sabes que esa es la manera que tenemos para poder entrar al conservatorio que por eso uno entra a veces con una edad un poco más elevada porque lo podemos hacer de edad más temprana. Hay que esperar un momento cuando realmente o terminamos la escuela básica o decidimos vivir como muchos jóvenes han hecho que han podido trasladarse y terminar sus estudios secundarios aquí porque tienen familia. Pero en el caso de los que no tenemos familia se va a hacer muy, muy difícil. Sí. Y entonces ese proceso ya tú tú venías formándote con un con una persona que tenía conocimiento que del ambiente del conservatorio que no 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 pasa con muchos de los casos de los pueblos lamentablemente pero que ya tenía conocimiento de cómo era el proceso de admisión y eso a la hora de comenzar preparar a preparar ese repertorio para entrar al conservatorio ¿Cómo te tomó eso a ti? Ya tú tenías experiencia de hacer exámenes o fue como tenemos que preparar un repertorio, tienes que enfrentarte a estas piezas, estos estudios. ¿Cómo te agarró ese momento? Bueno, mira, muy buena pregunta Ricardo, en verdad porque nosotros, y lo voy a seguir repitiendo, se nos hace, nos llega un impacto en verdad, muy directo para encontrarnos de cómo es la rutina aquí realmente, ya en Santo Domingo. Cuando tú estás acostumbrado a una academia, en clase de solfeo, la lesión del día, que es algo rutinario, digamos, algo rutinario, pero cuando tú vas y entiendes cómo es el esquema de lo que es la preparación en un conservatorio, que es la universidad, que la enseñanza musical, realmente el todo, el todo musical. Para mí eso fue muy cuesta arriba porque teníamos la ventaja que Gregorio, que era el que estaba más avanzado del grupo, él nos preparó con respecto al solfeo. Sí. O un piano, tú sabes, lo básico, no llegamos así a, como digamos claramente, a pecho abierto, no, 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 llegamos con eso porque Gregorio ya sabía, y nos preparó un grupo, el cual fue también continuo para nosotros, nosotros también nos tocó preparar a los que estaban detrás de uno, y en esa secuencia, muchos vanilejos entramos, porque fue el que estaba más adelante, enseñaba el de atrás, el de atrás cuando llegaba, enseñaba. Hubo un momento que la unjeta del conservatorio era una parte grandísima de Vanilejo y era por eso, pero la parte, pero la parte, y los vientos de la juvenil, la competencia entre Santiago y Barí. Tú muy bien, tú muy bien sabes, y eso fue, mira, de verdad, fueron unos tiempos de verdad chéveres, encantador, porque era una competencia sana, pero una competencia con el deseo siempre de querer progresar, y con la parte del instrumento, si yo te cuento, mi profesor de clarinete es percusionista, ya cómo se te puedo decir yo muchas cosas, el cual le agradezco porque todavía el profesor Papo me trata, me ha tratado toda la vida como un hijo, tú sabes la forma que, cómo se, cómo generamos nosotros esa cercanía con los profesores de instrumentos, para luego conocer yo al profesor Roberto, aquí, que ese otro, otro padre que me, que tú conoces bien en la calidad humana y calidad profesional del profesor Roberto, que me tocó tener otro padre aquí en Santo Domingo, también, que te, tú conoces bien a Roberto, profesor Papo también hacía alguien, vamos a decir, cacarrabia, con la forma de, de estricto y de preparación, así fue todo. Bien, y entonces, llegas al conservatorio y te encuentras con un profesor de características similares, ¿cuáles fueron esas cosas que tú, ya estando en la universidad, con el tiempo que te requería la universidad, más el conservatorio, que no solamente eran las clases de clarinete, como vamos a decir, como tú pensabas, me imagino en un principio, porque eso fue lo que tu profesor te dijo, ¿cuáles fueron las cosas que tú dijiste, tengo que ajustarme rápido a esto para no quedarme detrás? Mira, entre las cosas, vamos a decir, en la parte teórica, nosotros tenemos cierta dificultad y debilidad, con lo que es lo entonado, con lo que es la práctica auditiva, porque a veces nos convertimos en mecánicos, porque aprendemos a tocar el instrumento, y ya tocando, nos obviamos ciertas cosas que realmente hace falta para ser un buen músico o instrumentista, pero ya la conciencia se crea en el momento que ya uno esté estudiando. Yo tuve que enfadarme mucho con eso de la parte teórica. Igual también, con la parte técnica del instrumento, porque como, sin quitarle mérito a mi profesor, pero era una persona que tocaba clarinete a media, y me dio todo lo que podía, pero cuando llego aquí al conservatorio, el profesor Roberto Medina, pasamos un semestre, si te cuento, porque eso nunca lo voy a olvidar yo, con el uso de la mano izquierda, un semestre completo, practicando algo con la mano izquierda, porque yo tenía, tú sabes, tenía dificultad de técnica muy fuerte, y ese trabajo para poder, todo lo que toda la planeta sabe, el uso de la mano izquierda y del dedo índice, a lo que yo me refiero, yo tenía, porque uno se cree, a veces, yo venía a mi pueblo, que yo era el primer cliente de mi pueblo, a mí yo tocaba clarinete, yo era un, o por acá, cualquier papel, porque yo recuerdo mi primera clase, mi primera clase no lo olvido, el profesor Roberto me dice a mí un día, ya nuestra primera clase va a ser una escala, con la variación que tengo explicada, me dijo la variación, yo, mi escala está bien, yo he hecho escala, yo entiendo perfectamente eso, y una lesión, una lesión, por eso lo guarraja yo, el hombre se está volviendo loco, Carlos, yo fui la semana que viene, y toqué la lesión, cuando terminé de tocar la lesión, me dice Roberto, acabate, y yo, sí, ok chico, ahora toca lo que dice ahí, yo me quedé mirándolo así, yo dije, ¿cómo que toque lo que dice ahí? Ahí comenzó a explicarme, que la gógica, la dinámica, detalles musicales, que el fraseo, oye, me cosa, ahí te estoy diciendo mi primera clase, que no lo olvido, por eso, porque uno tiene pura concepción en el pueblo, y cuando llega aquí, se le va a ver la mente. Claro, eso es verdad, y entonces, me imagino que por esos años, o más avanzado, esos años, llega la, como era habitual, y todavía es habitual, el festival de banda, y llega la experiencia, me imagino que la banda de Baní llegó, o algunos de los muchachos llegaron a participar, en las agrupaciones, pero llega un proyecto, que fue por el cual, luego, yo te conocí, que es la Orquesta Dominicana de Vientos. Exacto. ¿Cómo es tu, vamos a decir, cómo tú te acercas al proyecto, y cómo tú llegas a ser parte de esa primera generación, que fue un antes y un después, para muchos instrumentistas, y para generaciones de instrumentistas de viento, de los pueblos, de Santo Domingo, en nuestro país? Bueno, realmente, yo llego al festival de banda, tocando, yo era primer clarinete de la banda de mi pueblo, luego, no sé, tú no recuerdas, porque tú no estabas en esos momentos, desde los inicios, se hacía una gran banda, donde todos los grupos se formaban, que es lo que participaban, y tocábamos un concierto en la noche, en la premiación, esa era, digamos, que la rutina del festival de banda, luego, eso, se fue reduciendo a una manera, vamos a decir, ya más profesional, más detallada, y de ahí, es que sale el proyecto de lo que son, de lo que es la ODB, pero, yo, tocaba en la banda de mi pueblo, resulta que yo, ya yo estaba integrado más que en la ciudad, conozco al profesor Andrés Vidal, alguien también que le agradezco mucho, que tiene que ver mucho mi formación, también, tanto, en la parte de dirección de banda, entonces, esa fue mi cercanía con él, porque yo, en esos momentos, yo estaba en 2003, 2004, estaba avanzado en el clarinete, hasta que luego, un momento, cuando terminé, me gradué en el conservatorio, yo pasé a dar clases en el colegio APEC, pero, antes de, yo, lo que era que tocaba en la, en la banda, por estar un poco ya, en la banda, lo que fue la ODB, en su inicio, se hizo una audición, yo fui parte de lo que, de lo que también, eh, evaluamos, yo fui jurado, en la primera audición de, de la, de la ODB, miembro fundador, y también fui concertino de la misma, porque esa fue, como tú dijiste, donde inició, eh, la ODB, ahí fue que yo comencé, a acercarme, dentro de lo que son los festivales de banda. Y entonces, asumir ese rol, porque el repertorio que tocó esa ODB, yo lo puedo decir a, a boca llena, no se ha podido volver a repetir, eh, por un sinnúmero de cosas, hay cosas que, que, como decimos, como tú mencionaste anteriormente, son diocidencias, hay, hay momentos, eh, y ese fue el momento de esa, de esa orquesta, asumir ese rol de concertino, ¿cómo fue para ti? Ok, ya tú, tú sabías lo que era un, ser un líder de sección, en el caso de la, de la banda de tu pueblo, pero no es lo mismo, asumir el rol en una orquesta de viento, porque en la banda de los pueblos, casi siempre, el director es el que hace todo, eh, pero en la, en, en este tipo de formatos, formatos se delega responsabilidades musicales como de liderazgo a los principales de cada sección, ¿cómo fue para ti asumir ese, ese, ese reto? Y, junto con eso, también me contestas, ¿cómo fue esa primera experiencia con esa orquesta internacional? Bien, bien, mira, la verdad, más, más que un reto fue una escuela, porque nosotros, como tú decías, en la banda, en la demás grupación de donde tocábamos, el, la rutina era muy diferente a lo que se hace a nivel profesional, porque esa banda se, se proyectaba, y se ha proyectado siempre a lo que es la profesionalidad, y a lo que es, digamos, eh, el mejoramiento, y haces las cosas como, como debe de ser, sin quitar ningún mérito, como trabajar, por ejemplo, con las secciones, eso fue algo nuevo para mí, donde tú, siendo el busqué, el concertino, principal, tú eres músico principal, a veces las bandas, los puertos se limita el concertino, al final la banda hay punto, y el trabajo de conjunto es que el director y los ensayos normal, pero crear lo que es la planificación, ahí aprendí, lo que es la planificación, lo que, lo que es el rol de un director, porque muchas veces cuando el profesor Vidal llegaba a mí y me decía, no, no un simple dicho, sino una orden, tal vez tenemos que hacer tal punto, 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 para mí, yo decía, pero él entiende como que yo domino eso, y ahí fue, inclusive, eso que me comprometía a tener, no solamente que extender mi papel, sino también lo de los compañeros, porque eran muchachos que estaban más pequeños, que estaban iniciando en el instrumento, que también una vez cuando yo salí de ser concertino de la banda, pasaron buenos, buenos también, buenos primeros clarinetes, y todavía en la actualidad, los que se quedan son muy buenos, pero como tú dices, la banda sufre ciertos cambios, porque muchos salen, los muchachos, y hay que volver de nuevo a estructura, a estructurar de nuevo la banda, que eso es lo que realmente, lo que realmente hace, que el lado de ver, el repertorio esté como un momento como en sus cúspides, y un momento de un poco más bajo, pero siempre la calidad musical, se mantiene. Claro, y entonces, esa escuela, como tú mencionas, me imagino que también. No te hablé de la orquesta internacional, no te hablé. de la parte internacional, de cuando también viajaron. Ah, no, sí, en ese momento, si te cuento, yo no fui al primer viaje a Colombia, no pude, no pude ir, por eso que no quise quedarme callado, sino decirte, porque hubo un problema, de, de yo estar también en la universidad, tú sabes, las cosas que a veces, el permiso que no logramos, y por ese motivo, fue que no, no pude pasar a él. Ok, y, me imagino que esa escuela, como te, como te decía, de liderazgo, y de asumir responsabilidades, también se trasladó, al rol, en la orquesta sinfónica, Juan Pablo Duarte, cuando tú te enfrentaste, a, música sinfónica, ¿cómo fue ese impacto, por primera vez, cuando tú te viste, dentro de este formato, que a todos, los que lo vemos, por primera vez, y los que no estamos familiarizados, con las cuerdas, nos impresiona bastante. Sí, tanto que nos impresionamos, que uno, que uno se queda, nos quedamos, a veces hasta deleitados, escuchando, los colores, que, que, que forman, que forman esas cuerdas, porque yo no estaba acostumbrado, yo todo el tiempo, toqué en banda, como el profesor Roberto dice, yo soy un bando, un bandolero, me llama él, porque siempre he estado, en diferentes bandas, pero esa, fue una gran experiencia, la Juan Pablo Duarte, en mis inicios, en ese entonces, era el maestro Dante Cucuruno, sí, y, y te digo, una, una buena experiencia, al tener maestros, de cierto nivel, que nos dirijan, y encontrarme con estos muchachos, que tocaban tan bellos, las maderas, Randy de Luna, José Randy, en su momento, ya de final, yo escuchaba a Randy tocar, y yo decía, me daba cosas tocar, pero yo decía, porque mis oídos no es así, ¿cómo yo voy a tocar, si esta gente toca tan bonito? Te digo que eso fue para mí, algo, bueno, en esos inicios, yo estaba en, yo en el segundo clarinete, pero, pero luego Randy iba a salir, que le tocó, como tú dices, luego le iba a tocar a uno, o sea, tocar ese liderazgo, y mantenerlo, que me sirvió de mucho, tener compañeros, con cierto nivel, porque nosotros, nosotros lo que buscábamos, la forma era de igualarnos, a ellos, como una anécdota, que me pasó, que me dice un día, el profesor, el profesor, el maestro Dante Cucuruno, me corrige, o sea, tú lo conseguí, que hemos tocado mucho con él, claro, dice él, Galván, ¿qué pasa? y le digo yo, maestro, y me dice uno de los muchachos, Galván, clarinete en dos, y yo nunca había transportado, y me explicaron, porque yo no sabía eso, y le digo, maestro, lo que pasa es que es un clarinete en dos, y esto, tengo que subir la segunda mayor, dice que era Dante, tú sabes cómo era, dice que era callado, ¿sabes qué me dijo Dante? cogió el repertorio, así, me dijo, mira, yo tengo que leer todo esto, ese es mi problema, ahora, ese es tu problema, mira, yo lo vi en ese momento, y otro me da acá, se estará volviendo loco, y me fui incómodo, pero después yo entendí, es verdad, ahí es donde uno se pone, y dice, yo tengo que cumplir con mi función, aquí, porque para algo estoy, eso fue de verdad, encontrarme con retos como ese, y entender el repertorio orquestal, que como tú acabas de decir ahora, es diferente a las altibandas, son de las cosas que uno aprendió ahí. Y entonces, ¿cómo, estamos hablando de momentos todavía donde tú eres estudiante, cómo se va formando esa mentalidad de aspirar a ser músico profesional, cuando estás también estudiando otra profesión que requiere bastante, como en la ingeniería civil, ¿cómo vamos a decir qué, qué iba pasando por tu mente, y como tú mencionaste, al momento en que ya entonces ya llega ese recital de graduación, que tú dices, bueno, ya estoy cumpliendo este ciclo aquí, pero tengo aspiraciones, porque esta es una de mis pasiones, me imagino. Claro, y en verdad, ponerle la balanza en ese momento, fue algo que, que yo pensé mucho, porque también me gusta la ingeniería civil, tanto que también la ejerzo, pero en el momento que estaba estudiando, hubo un momento que tuve que parar, porque yo estaba más involucrado en la música, o he estado más involucrado en la música, hay que hablar, claro, uno a veces se lleva de la presión social, diría, porque uno también, porque en ese momento, no tenía yo, digamos que, la mentalidad de hoy en día, o la preparación que ya hemos adquirido, porque yo me llevaba, o me dejaba guiar de que, yo decía en mi pueblo, yo estudio, música en el conservatorio, e ingeniería en la UAS, o sea, yo tenía que poner como ese, ese como, ese cancho, para demostrar, para demostrar que como que estoy haciendo algo de peso, a cuando un día, yo mismo me di un golpe, digamos, con la pared, y choqué, y dije, pero qué es lo que estoy tapando, yo si yo dedico más mi tiempo a la música, yo soy más músico que ingeniero, que es lo que estoy, y ahí terminé entendiendo, que tenía que dedicar mucho más tiempo, para poder terminar, en el momento cuando llegó el recital, que tú sabes, la preparación de un recital, cosas que agota, y tiene que gustarlo, en verdad, para poder estar en eso. Claro, y entonces, vamos a decir, ya la mente se va, se va aclarando, las decisiones se van, y las posiciones, como profesional, se van haciendo más firmes, pero entonces, cuando comienza, esa inclinación, por una de las ramas de la música, de la cual es, mucho, y lo digo en mi caso personal, te conocimos, que es la dirección musical, valga la cuña, como se dice, aquí, yo conocí a Galván, en uno de los, campamentos, de la fundación festiván, recuerdo que yo era, yo viajé, desde Cotuí al campamento, y yo estaba en la banda, la banda que se hacía, con los que no eran, de los programas, directos de la fundación, y ahí, quien dirigía, quien dirigía, era Galván, y aprendí bastante, porque tampoco, hasta ese momento, solamente había, tocado música tradicional, de bandas, de bandas locales, de los pueblos, y encontrarme, yo me acuerdo que, esa vez se montó, Genesis, eso era como la combinación, del Yamaha, del Yamaha advantage, del primero, yo comenzaba a escuchar, esos colores, de la percusión sinfónica, con una sección de clarinete, también, de ese tamaño, como el que, promueve, la formación, de la banda sinfónica, que es una sección, de clarinete, que emula, a una sección, de violines, fue algo, muy impactante, y Galván, hizo muy fácil, de que, de que yo, me sintiera, cómodo, en el ambiente, entonces, decidir, dirigir, porque eso también, es una decisión, que conlleva, una dedicación, bastante ardua, como llega, como tú, llega, ese acercamiento, a la dirección, para ser sincero, Ricardo, tenía experiencia, en diferentes bandas, tanto militar, como también, la banda de la universidad, que también, la consentida, la banda de la universidad, la ODB, y en mi pueblo, pero resulta, que nosotros, en el conservatorio, nos preparamos, para ser instrumentistas, y tú sabes, que no hay, mucha oportunidad, de tocar, digamos, a niveles, que quisiéramos nosotros, experimentar, como esa cosa, como tú estás diciendo, eso nuevo, de esos colores, y ese tipo de, de iteración, que la música nos permite, desde un punto de vista, digamos, más acabado, resulta, que en busca de trabajo, tuve la oportunidad, de empezar a dar clases, en el colegio AP, como director, de la banda escolar, eso fue recién graduado, en el conservatorio, pero, cuando entro, a dirigir, la banda escolar, sin tener, digamos, la experiencia, de leer vertical, de formar, de hecho, nuestra formación, tú sabes, aquí en otro país, para poder dirigir, aprendiendo, aprendemos enseñando, yo aprendí a dirigir, con mi laboratorio, aspecto de un laboratorio, igual también, tú fuiste parte, desde mi laboratorio, en la fundación, FECTIVAM, ahí entonces, eso, uno se fue, involucrando, de una manera, digamos que, por responsabilidad, pero después, terminado, uno termina apasionado, de esto, y nos gusta, ¿qué hacemos? que buscamos la forma, de, de poder aprender, y participamos, los diferentes talleres, que se hacían, en la fundación, FECTIVAM, donde, tomé varios, varios talleres, con profesores, como, la maestra Rosa Biceño, en paz de canse, ya, y la ida, del punto terrenal, igual, también, el maestro, Germán Hernández, de, y eso, fueron, la, la primera, pauta, también, para mí, fue, fue, la dicha, tener, como, mi, como, mi jefe, al profesor Vidal, que era el director, artístico, allá, en, en APEC, cuando él fue soltándome, cierta responsabilidad, de la banda, escolar, y luego, terminé dirigiendo, la banda juvenil, porque ya, el profesor, lo que estaba, orientándose, a otra parte, administrativa, pero, no se me soltó, él siempre estaba ahí, velando, y, te digo, una, para mí, eso fue, tener a una persona, como el profesor Vidal, orientándome, y aprendiendo, y así fue uno, te digo, adquiriendo conocimiento, y nadando, viendo videos, conociendo, hasta, llegar a conocer al maestro Berrier, ¿sabes? Tomás Berrier, director artístico, de, los festivales de banda, así es, y tuve, la oportunidad de hacer un, en la, en la Universidad de Nashville, Tennessee, hacer, hacer un curso, hacer un simposio, en Vanderbilt, hacer, hacer, participar una semana, en una formación, como director de banda, como también, hacer el curso, de dirección de banda, donde duramos, son, un, dos, cuatro módulos, un total de ocho meses, ahora en pandemia, porque sí, que hicimos ese, ese, ese curso virtual, que te digo, fuerte, en verdad, pero se aprendió bastante, vale mucho, mucho la pena. Excelente, y es, y es muy bueno, eh, y traje esa, esa etapa, y ese, y esa faceta, de tu vida profesional, porque es muy, muy bonito, el, tener personas que, que tengan, aspiraciones, en la dirección musical, y también, que se quieran involucrar, con el formato, de banda, porque el formato de banda, desde mi punto de vista, es uno de los formatos, que más, incide, y uno de los formatos, más tradicionales, pero, que menos, ha recibido, formación de directores, dígase, que el director, casi siempre, lo tradicionalmente, que pasa, es que, cuando se muere el director, el músico, de mayor experiencia, es el que asume, el que asume el rol, y no necesariamente, eso significa, que sea el que esté, más preparado, para, para asumir el rol, entonces, llegan, llegan estos momentos, en los que ya, te estás desempeñando, como, como, con labores profesionales, como educador musical, como director musical, cuando comienzan, o como, como fue, esa primera experiencia, tocando como músico, invitado, en la sinfónica nacional, de verdad, una, una gran experiencia, porque, ya, hemos tocado, en el formato, sinfónico, pero, de la manera juvenil, pero, cuando entramos, a la sinfónica nacional, a la, ya digamos, profesional, el formato profesional, de, la, la serie de ensayos, son más cortos, los puntos son, tú sabes que son, un poquito más, eh, estrictos, claro, para mí, eso fue, un reto, la primera vez que toqué la sinfónica nacional, porque yo quería hacer mi papel bien, aunque, te digo, el nervio siempre está metido dentro del músico, el músico sabe que ese sustico nunca se le sale de aquí a uno, eso es algo que, que está en la vida de uno, pero, esa experiencia, la primera vez, fue como, como nosotros decir, eh, diríamos, he tenido la oportunidad, y se nos ha brindado otras veces, lamentablemente, por razones que no hay que debatir aquí en el canal, porque se conocen, de espacio, de tiempo, y cosas, uno, no somos fijos, pero, nosotros no somos fijos, pero, pero realmente, colaboramos de la manera que, que, que podamos hacer, con donde también he tenido la oportunidad de tocar contigo allá, y, y eso, eso nos ha servido en nuestra vida profesional, porque, cada vez que se nos llama, tú sabes, que somos emergentes, pero hay que estar preparados, como que somos del momento, claro, para poder hacer, las cosas como debe de ser, claro, claro, y, ese, toda esa, todo ese bagaje, de experiencia, profesional, eh, académica, ha, desembocado, desde mi punto de vista, en un rol, muy activo, como líder, eh, hoy en día, eh, yo, desde, desde mi perspectiva, veo un Manuel Galvás, que sí, que asume, eh, proyectos, en los cuales, tiene que ser la cabeza, pero que también lo lleva, a, a estándares, altos de calidad, y, quisiera saber, cómo, vamos a decir, cómo, te toma, a ti, asumir, estas responsabilidades, como, director, de la banda, de la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, y también, como te he visto, en varias ocasiones, eh, como, director sustituto, en la banda del Ejército Nacional, mira, son de los retos, o la oportunidad, que nos han tocado, en la vida, eh, a decir verdad, yo nunca, me visualicé, en ser el director, de la banda, de la UAS, resulta que, en su momento, yo era el asistente, del maestro, de Ovejil, Javier, al morir, pase automático, a dirigir la banda, pero, ¿qué resulta? La banda, de, de la UAS, para ser, entendemos, para ser la banda, de la Universidad Estatal, debe tener, digamos, que un, un formato, donde debería ser, un formato de banda, sinfónico, ajá, tú sabes, que para que un formato, sinfónico, se pueda cumplir, tú sabes, la serie de instrumentos, que debe de haber, igual también la preparación, por la cual, nosotros tenemos, tenemos que, que ir, que ir, que ir llevándola, para poder, coer, coexistir con lo que, con lo que queremos formar, nuestra banda, no forma con ese formato, ahora, nos hemos ido preparando, poco a poco, con la idea, de llevar la banda, a esos estándares, ¿qué pasa? A veces, nosotros tenemos la cultura, de decir todo, porque las autoridades, no tenemos tantas cosas, dentro del camino, veremos cómo resolvemos, la situación instrumental, pero la preparación, nos estamos, enfocando, a que la banda, tenga ese formato, porque, eran formatos anteriores, y se han, que como conocemos, de retreta, ahora, conocer, tú que conoces muy bien, del formato sinfónico, que es muy difícil, encontrarlo aquí, en nuestro país, solo hay que trabajar, para poder lograr, y un ejemplo de ello, el AODB, que con el esfuerzo, y dedicación, se ha logrado. Excelente, y entonces, en, en esa, no, no quiero, abundar mucho, con la parte, de, de, de tu vida profesional, con la ingeniería, porque, eso sería, otra entrevista, eso sería, otro mundo, yo, sé que, que has desempeñado, y sigues desempeñando, roles profesionales, e instituciones, eh, reconocidas, del país, pero, siguiendo con la parte, de la música, entonces, cuando, yo, yo veo, una persona, que, como tú dices, evade, tener que, poner de excusas, eh, trabas, que, que son trabas, que aparecen donde sea, y, opta, por, uno de los, vamos a decir, eh, valores más grandes, que se debe de tener, a la hora de ser un profesional, que es la preparación, a mí me, me regocija, porque, eso, cuando, más profesionales, asumen esa mentalidad, así es que la cosa, crecen, eh, vi, eh, o, o, he visto varios, varios videos, en los cuales, tú, has tenido la oportunidad, de dirigir, la banda de, me parece, o del ejército, o del, el ministerio de defensa, aquí en Santo Domingo, que también utilizas, el mismo formato, y es otro color, porque la banda, eh, el provecho, vamos a decir, que tiene, esta banda en específico, es la cantidad de integrantes, que si permite, que sea flexible, el formato, en el que se vaya a hacer, pero que, tradicionalmente, no, en nuestro país, no se, presume, tratar, de buscar ese color, eh, sinfónico, o hacer en algunos eventos, el formato sinfónico, de una banda, eh, militar, como tú, vamos a decir, eh, o qué visión, tú, con qué visión, tú llegaste a la institución, para poder promover, y, y plantear, este, esto, estos tipos, estos colores diferentes, de, de la agrupación. Bueno, Ricardo, mira, muy, muy buena pregunta, en verdad, a veces, nosotros nos llevamos, de lo que, de lo que ha sido, y lo que, y que va a mantenerse, llegamos a veces, a lugares, donde encontramos, trabas, te voy a decir, que, que, que se nos pone, hasta un punto, sino, porque aquí, de tal manera, pero, yo diría, que muchas, de las cosas, donde yo he podido, obtener participación, es porque me he ganado, a las personas, no solamente como músico, sino como amigo, en el ejército, te voy a decir, yo puedo contar con personas, a las cuales le puedo llamar amigos, igual también, a lo que son los oficiales superiores de nosotros, cuando, que quizás, cualquiera dirá, pero, ¿qué rango militar tendrá Galva, para dirigir la banda? en ese momento, en ese momento, cuando dirigí, los videos que ha visto, yo era cabo, y poder, llegar a dirigir como cabo, es asumiendo, que los superiores, que están allá, tienen, tienen confianza, y hasta cierto, hasta cierta, hasta cierta, moda, forma de decir, cierto respeto mutuo, porque ven, en cómo se está desarrollando, en cómo nos estamos desarrollando, y se nos da la oportunidad, clave está, no vamos a calificar, que un director, diría de alguna manera, que sea mal, o bien, no, porque, son formas, de cómo, en su momento ha sido, pero cuando nos toca, tenemos que implementar, los conocimientos, que ya hemos, hemos adquirido, y no hacer más, más de lo mismo, uno le explica, mira, nuestra banda, voy a aprovechar este espacio, para decirlo, nuestras bandas militares, voy a hablar de la banda del ejército, es una, muy buena banda, aún no tenga, digamos que, el formato, que debe ser, para lo que nosotros queremos lograr, desde ahí, claro, yo no tengo la fuerza, de poder decir, que la banda del ejército, debe ser de tal manera, yo tengo más incidencia, con mis muchachos, en la banda de la UAC, porque yo soy ahí, el director, el director fijo, pero, cuando nos toca, dialogamos, comunicamos, y decimos, qué es lo que realmente queremos, y así logramos, que se vean, se vean, y se escuchen, esos colores, que realmente, nos involucran en la música, claro, qué bien, y me, y me, me, me gusta bastante, esa filosofía de trabajo, y esa ética de trabajo, que tú asumes, como, como músico, miembro de, de una institución, de tanto prestigio, como el, el, el ejército nacional, y también, de asumir un reto, de elevar, de conservar, el nombre, y de elevarlo, en la, en la UAS, en la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, ¿cómo tú, evaluarías, o qué mensaje, tú, propondrías, con todo, esta experiencia, que involucra, un ingeniero civil, un director musical, que, tiene aspiraciones, eh, grandísima, y, y que está en constante formación, un clarinetista, muy ávido, y con muchos roles, de liderazgo, el llegar, a, tener, esos, títulos, esos, esas posiciones, ¿cómo tú, evaluarías, todo ese camino, desde ese joven, que, por, interés, o por curiosidad, decidió, eh, un día, acercarse a la Escuela de Bellas Artes, y hoy en día, pretende, seguir asumiendo, roles, de liderazgo, en, en cuanto a la música, ¿cómo tú, evaluarías, y, en forma, vamos a decir, de mensaje, eh, para, esas nuevas generaciones, que, que, que nos escuchan? Bueno, yo, podría, una, pondría una balanza, el talento, Dios nos lo da, Dios nos da el talento, y lo tenemos, cada quien tiene talento, pero, ese talento, sin disciplina, no sirve de nada, hay que buscar la forma, de coordinar, ese talento, con la disciplina, disciplina, es responsabilidad, de, de, de comprometerse, con lo que realmente, con el enfoque, que uno realmente tiene, en su momento, yo, un joven, te digo, 21, 22 años, yo, un momento de mi vida, que yo era tan enfocado, en mi estudio, que pocas veces salía, claro, pero, en su momento, las cosas llegan, pero, tenía, siempre, mi, mi visión, yo quería ser, quería ser ingeniero, y quería ser clarinetista, también, porque me involucré en eso, ahora, que yo diría con esto, que en cualquier, no solamente en la música, sino en cualquier, disciplina, que nosotros nos encontremos, hay que saber, llevar la balanza, dentro de lo que es la disciplina, y dentro de lo que es, también, el talento, y la disciplina, porque, te digo, todavía, yo me siento, con la, con las ganas, de seguir aprendiendo, y seguir, preparándome, para mi propio mundo, muchacho, yo acabo, de terminar una tesis, en, en, una maestría, en educación musical, excelente, y te digo, la tesis, la hice orientada, a la banda, para esos resultados, a la banda de la UAS, para esos resultados, aplicarlo en ella, porque esa es, mi forma, es, es mi, mi meta, llegar, a que la banda nuestra, de la universidad, autónoma de Santo Domingo, la banda de la UAS, tenga, otros niveles, que en su momento, lo va a lograr tener, porque, toda la vida, perdaño por perdaño, y nada más, y nada más hay que trabajar, que eso es algo que hemos aprendido, en este camino, eso es verdad, y de verdad, que a mí, me, me enorgullece, haber sido tu estudiante, y hoy en día, ser, tu colega, y, te doy muchas gracias, por ser parte, de este espacio, y a todo el que llegó, hasta este punto, de la entrevista, dígale, al que no ha llegado, que llegue hasta este punto, de la entrevista, y que disfrute, como yo, esta conversación, tan amena, con Manuel Galvás, clarinetista, director musical, ingeniero civil, educador musical, que, un día salió de Baní, y que ha conquistado, muchos, muchos, como diría, ha conquistado, muchas proezas, con estudios, internacionales, en la universidad, de Vanderbilt, y, también, egresado, de la universidad, autónoma, de Santo Domingo, y culminando, una maestría, en educación musical, en la universidad, OIEM, OIEM, si, Galva, muchísimas gracias, de verdad, por ser parte, de este espacio, y, de verdad, que disfruté bastante, conocer tu trayectoria, gracias, gracias a ti, de verdad, y gracias por mantenernos siempre vigente, con tu canal, que es, de verdad, muy, muy, pero muy bueno, de verdad que sí, y tú mismo también, que eres un joven a seguir, un gran, un gran ejemplo a seguir, de verdad que sí, muchísimas gracias, de verdad, Galva, esto ha sido, Música y Juventud, con Manuel Galva, muchísimas gracias, hasta luego,